Ebrusain se prepara para la boda doble. Bienvenido a mi canal, suscríbase a mi canal para todas las noticias de Ebrusain antes de ver el vídeo. Ebrusain, quien se reunió con el equipo de la serie Erkay, se está preparando para la boda doble. Aunque la famosa actriz Ebrusain no llamó mucho la atención en la serie que Intillar piretó antes, la serie Erkay se convirtió en un punto de inflexión en su vida profesional. La actriz, que dio vida a un piloto en la serie Forbidden Apple, abandonó la serie después de algunos episodios, tras el personaje de Burku, que Intillar piretó en Bride From Istanbul. La serie y sus compañeros de equipo tienen un lugar especial en la vida de Ebrusain, quien saltó a la fama con el personaje de Reyyan en la serie de televisión Erkay. El famoso actor a menudo se reúne con sus compañeros de equipo en la serie después del final de la serie. Ebrusain, la pareja de actrices que se casó en septiembre, se reunió con sus antiguos coprotagonistas, incluidos Soya Unustas y Amet Tansu Tassanlar y Adentas. Cedi Osman, la prometida de Ebrusain, acompañó al equipo. Cedi Osman, quien juega en los Cleveland Cavaliers de los equipos de la NBA con Ebrusain, dio el primer paso hacia el matrimonio el pasado mes de septiembre. La famosa pareja, que comenzó los preparativos de la boda, realizará dos ceremonias separadas en Turquía y en el extranjero. La pareja de Cedi Osman y Ebrusain, que han estado juntos durante mucho tiempo y expresan su amor en cada oportunidad, se remangaron para la boda. La pareja se sentará en la mesa de la boda después de que termine la temporada de la NBA en junio. Osman y Ebrusain tendrán dos bodas separadas. El primero se llevará a cabo en Cesme, donde vivía la familia de Osman y comenzó su historia de amor. El segundo será en América, donde el basquetbolista continúa su carrera. El segundo será en América. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video